Hay gente que está por fuera, al margen del Estado de Derecho, del Estado de Bienestar. Y es muy curioso porque los efectos son lo que los gobiernos combaten. Combaten son los efectos y no las causas. Veía en el personaje de Leiden una posibilidad de muchas cosas narrativas. Me parecía un personaje muy interesante en una historia que es muy sencilla, pero que podría tener mucha profundidad. Un tema muy interesante que en ese momento para mí era como la otra cara de ese malestar social que existe. Esa ausencia de un Estado de Bienestar que es lo que caracteriza a la sociedad colombiana. En ese momento pensaba mucho en eso, como hacer un ejercicio de ver las causas. Y Me Verleiden me parecía una causa fundamental. Entonces como que era esa otra violencia más profunda y más fuerte, sin necesidad de levantar mucho la voz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.